Y tenemos la presencia nuevamente de Alemania de la parte de SES, de dos médicos, neurólogos, pediatra y cirujano, y nuevamente de Úrsula por quinta vez en este lugar. Desde luego para darle seguimiento al trabajo que han venido haciendo aquí para personas con discapacidad o problemas en el sistema nervioso central, cerebro. ¿Hay muchas gentes con este problema en San Juan de los Lagos? En San Juan de los Lagos y fuera de aquí sí hay muchas de embolia, secuelas de embolia, Parkinson, Alzheimer, lesión cerebral por algún accidente, lesión de la columna, sobre la columna es donde más abundan. Malos manejos en cuanto al trabajo o posturas inadecuadas o algo congénito, si hay mucho de esto. ¿A partir de cuándo estarán los dos médicos especialistas más Úrsula atendiendo a la gente y en qué horarios? Estarán a partir del lunes 28 hasta el viernes, si mal no recuerdo, 24 de mayo, lunes 28 de este mes hasta mayo. En la primera semana los doctores van a estar haciendo encuentros en diferentes ciudades, con hospitales, tanto gubernamentales como privados, con laboratorios que tengan que ver con esto, proyectos de trabajo, el manejo como se atienden a personas cuando hay lesión, cuando hay algún incidente, el trámite, el proceso que se sigue para ello. Y intercambiar compartiendo experiencias y conocimientos. Esta semana va a ser de un intenso ir y venir a diferentes lugares, ya se tienen los contactos. Se tiene el encuentro aquí con agentes de salud de esta ciudad el lunes 28 a las 6 de la tarde aquí en la Casa Fraterna, con todos los médicos que deseen acudir a tener ese encuentro con ellos. Es importante hacer previa cita, de hecho vienen hasta de otros estados, ha venido hasta de México, uno que otro por ahí que se dio cuenta a través de algún medio o alguna persona. Pero es importante saber que, lógico, van a estar atendiendo en consulta, por ejemplo, nada más tres semanas y no es posible atender a todo el que lo desee, la previa cita. Le van a dar seguimiento a los que ya han atendido en otras ocasiones con esta aclaración. Se le da atención a quien ya tenga estudios, su expediente clínico y esto facilita bien la atención que le van a brindar. Traigan sus estudios, lo que ya traen como referencia, hagan su cita previa aquí en la Casa Fraterna, sea por teléfono o personalmente en la oficina, al 78 5 14 71, de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde o de 4 a 8. Pueden ir haciendo su cita y solo a los que hay.